La Iguana.tv. Diez años de verdad. Fíjate tú que cuando hubo esta última payasada que fue la invasión del Silvercorp, eran una cantidad de estadounidenses pagados, ni siquiera eran parte del ejército regular estadounidense, pero habían firmado un contrato por el cual se les pagaba un dinero, porque supuestamente ellos iban a capturar a Maduro y cobrar una recompensa de 11 millones de dólares. Es decir, bolinas verdes con experiencia en Irak. Sí, una especie de historia del Far West, del lejano oeste, es decir, con un cartel de recompensa. Y ellos venían muy confiados en que iban a acabar aquí con todo y se iban a llevar prisioneros a Maduro, por lo menos iban a matarlos para reclamar la recompensa. Y lo que están ahorita reclamando es ellos en la prisión que los cangan por alguna otra persona, etcétera, a ver qué hacen. Pobrecito, la gente está pasando muy mal. Y que les pague Guaidó, que no les pagó nunca. Que les pague Guaidó, que además se robó el dinero que supuestamente está destinado a eso. Bueno, esa es cuestión de los cifrinos, que dicen, ay, chico, ¿y cómo hacemos una invasión? Ay, bueno, ¿por qué no se la encargan a Amazon? Por ejemplo, ahora ni siquiera, oye, las cuestiones revolucionarias eran de gente convencida, dispuesta a morir por ideología, etcétera. Ahora no. Contratan unos bichos por ahí para que hagan sus cosas y demás. Oye, con esa gente raramente se llegará algo. Y la prueba, para el que lo dude, está en Afganistán. Todo un ejército mercenario estuvo durante 20 años tratando de reducir al pueblo afgano y tuvo que salir corriendo hace poco, así como tuvieron que salir corriendo de Vietnam y de toda esta cantidad de sitios. Y de Siria. Y de Siria, de todos los sitios donde se metieron. Porque ahorita están vendiendo a Rusia como que falló en Ucrania y resulta que prácticamente este año ha sido una retirada constante de los Estados Unidos. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La Iguana.tv La Iguana.tv